Ibas de camino por la calle o donde, de pronto un muchacho me sacó bocitos colores, pero no podía ser, si era él, al joven muchachito al que llamaban a mi testo. Bajé la mirada como un adolescente, estaba sonrojada, me pedí entre la gente y de pronto le busqué, yo le busqué al joven muchachito al que llamaban a mi testo. ¡Arquitecto! 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 ¡Arquitecto!